Pedro, saludos hasta Durango, a ti y a la familia Silva. Vamos a cambiar de información, vamos con mi compañera Lidia Gallardo. Lidia, nos hablas sobre un nuevo título, una persona que se va a quedar en un área bien delicada de la que hemos hablado durante las siguientes semanas, transporte. Y tú nos das la información. Buenas tardes. Ebrela, muy buenas tardes. Mire, es justo las autoridades estatales las que dan a conocer este nuevo nombramiento. Estamos hablando de que hay nuevo titular en lo que es la dirección de transporte para la zona norte y, bueno, precisamente dan a conocer el nombre. Se trata de Armando Herrerías Velasco, quien a partir de este lunes asume el cargo. Como ya mencioné, es un área muy complicada. Sigue trabajando con la estrategia que se ha tenido. Hemos visto los cambios poco a poco. Es seguir empujando, no reconceder con los logros que han logrado, arrancar el BRT2, que no se deteriore, ir consolidando las rutas alimentadoras, a asumir la responsabilidad del transporte personal. Entonces, es seguir con la estrategia que ya está planteada para consolidar no solo el proyecto del BRT2, sino volver a poner en marcha el BRT1, que como ustedes saben, vendrá a darle solución a una de las grandes arterias y conectará zonas donde más flujo de pasajeros hay para los sistemas de transporte de carril confinado o BRT. Y, por supuesto, el gran reto de integrar en un solo sistema a todas las rutas alimentadoras que deriven a sus pasajeros, tanto la BRT1 como el BRT2. Además de eso, también como uno de sus grandes retos tendrá, junto con el subsecretario Aguirre, pues tendrá la reforma y el relanzamiento de la forma en la que debemos entender el sistema de transporte personal. Reiterarle el apoyo y sabedor de que es un gran reto, le deseo el mayor de los requisitos y cuenta con nuestro emilio de apoyo. Gabriela, el nombramiento se hizo a través de una rueda de prensa en la cual ya veíamos al secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, el cual le dio la bienvenida al nuevo funcionario estatal. Por otra parte, el ahora director de transporte también comentó que tiene una gran encomienda de redoblar los esfuerzos en relación con la mejora y modernización del servicio, así como la orden en el personal y también en los tiempos de espera. Ya lo mencionaba también en la entrevista, el secretario Santiago de la Peña, en torno a estos proyectos que están pendientes por parte de las autoridades estatales, en torno al BRT1, las líneas y también las cuales serían las conectores para poder dar servicio a mayor cantidad de fronterizos. Así como llega el nuevo titular de la Dirección de Transporte Zona Norte, Armando Herrerías Velasco. Lo cierto es que hace falta gran capacidad de acción, un gran compromiso y una disposición. Habrá que ver qué dicen ahora los organismos ciudadanos con ese nombramiento. Pero qué bueno que mencionaron todos, que nada más nos vendan los espejitos del BRT, que le entre y me parece que el mayor reto aquí es el sistema de transporte de personal. Habrá que ver, ojalá que dure este hombre y que le den la oportunidad para que se tomen acciones que se tengan que tomar, porque muertos, pérdidas, accidentes por gente irresponsable con un volante llevando tantas almas encima, tenemos bastantes. Gracias por tu reporte, Lidia. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Este es el área de transporte. Vamos a entrar en otros... Gracias. Gracias.